Un plebiscito ciudadano se realizará a lo largo del país durante este 7 y 8 de octubre para conocer la posición de la comunidad en torno a la reforma a la educación. Jorge Fuentes, dirigente del Colegio de Profesores en la región de Los Lagos, indicó que esta idea surgió luego del último ampliado del Colegio de Profesores, ya que indicó, por un lado, las encuestas entregan información valiosa en cuanto al tema educativo. En materia de adhesión, falta saber la opinión de toda la comunidad. El Colegio de Profesores en la institución de corte número 4 es el primer de colegio de profetas en el momento en el momento en el momento en la ambientación de la educación. Esto es el sentido de lo que va a estudiar en la economía. Para hacer una miniación en toda la economía. Cuando se levantan en cuenta, voy a decir, 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 voy a decir. Este proceso, indicó Jorge Fuentes, no es vinculante, pero sí una forma válida de conocer la opinión de toda la ciudadanía en torno al tema educacional, donde podrán participar todas las personas mayores de 14 años. En esta oportunidad se pretende votar sobre la reforma a la educación el próximo 7 y 8 de octubre, plebiscito que es organizado por el Colegio de Profesores, la Asociación de Padres y Apoderados, Andime, Alumnos Secundarios y Universitarios, CUT, ANEF, Junji con FUSAM, Trabajadores de la Educación Superior, AFDD con FEMUCH, Trabajadores del Mineduc y Municipales, apoyado por el Movimiento por la Consulta de los Derechos Ciudadanos, liderado por Edgardo Condesa.